Imagina que no hay edad Es fácil si lo intentas Sin infierno a nuestros pies Un cielo azul nada más Imagina un mundo así Que sea de igualdad Imagina el vivir Sin fronteras que cruzar Que nadie deba morir Ni mucho menos matar Que la única religión Se habla de paz Podrán decir que es un sueño Sé que vos también suyas Hagamos que algún día Nuestro mundo aprende mal Música 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 Música